Una de las preguntas más comunes que me hacen y una de las quejas más comunes es el dolor de espalda en la espalda baja. Y siempre la pregunta es si hay un disco herniado, si es simplemente muscular, cómo se trata, cuáles son las consideraciones. Bueno, en este video te voy a decir, número uno, cuál es la manera que tú puedes saber si es simplemente un dolor localizado, que es simplemente muscular, o si se sospecha que hay un disco herniado en esa parte de la espalda baja o lumbar, y cómo se trata ese tipo de dolor. Lo primero que tienen que saber es que usualmente, usualmente si es un dolor localizado, eso quiere decir que simplemente puede ser un músculo o simplemente puede ser la articulación que está ahí en la cintura y no necesariamente tiene que ser un disco herniado. Eso es un dolor que usualmente se tiende a mejorar significativamente rápido si usted toma las medidas adecuadas, que es tomar antiinflamatorios, obviamente estirar, un poco de terapia física, eso es un dolor que se tiende a ir o un relajante muscular que su médico le pueda dar. Eso es un dolor que no es un disco herniado. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un disco herniado? Eso es lo que les quiero explicar ahora. Vengan por aquí. Aquí ustedes pueden ver la columna vertebral de un paciente. Esto aquí es la vértebra, esto es la vértebra, y lo que ven en el medio es el disco. Y aquí ustedes pueden ver cómo el disco se sale, ¿verdad?, de los parámetros de esa vértebra y está comprimiendo a un nervio. Eso causa dolor, no solo en la espalda baja, pero básicamente se irradia hacia diferentes partes del cuerpo abajo. Y ahí es cuando la gente dice, me duele la espalda, pero se me va por la pierna. ¿Cómo usted puede saber, específicamente dependiendo de dónde está ese dolor, si en el área lumbar estamos, nos referimos a L4, L5 o en el área sacral? Si el dolor, y aquí les voy a enseñar, si el dolor es en la espalda, ¿ok?, y se irradia por la parte de al frente, eso tiende a ser L4, ¿ok?, en el área lumbar, en la vértebra 4. Si el dolor, este es uno que mucha gente se queja, empieza aquí en la espalda, pero también baja a través del glúteo y baja como por el lado de la pierna, eso es L5. Eso es lo que muchos le llaman el dolor de la ciática. Otro tipo de dolor, ya más abajo en el área sacral, S1, es cuando te duele la espalda de abajo, se va por detrás de la pierna, te puede doler la pantorrilla y hasta la parte de abajo del pie, eso es en S1, más abajo. Eso también se le puede conocer como ciática porque es una compresión de ese nervio ciático. Entonces, si el dolor se empieza en la espalda baja, pero se irradia a diferentes partes de tu pierna o el pie, eso quiere decir que hay un nervio pillado y por eso es que el dolor se está irradiando hacia las piernas o hacia el pie. Ahora, en términos del examen físico, y esto es algo que usted puede hacerlo usted mismo, para saber si hay un disco herniado pillando un nervio, miren acá, les voy a enseñar. Cuando yo lo voy a hacer aquí con un paciente, pero usted lo puede hacer en su casa, esto se llama el signo de la pierna estirada. Si yo le hago así al paciente y le estiro la pierna y el paciente, mientras yo estoy haciendo eso, se queja del dolor en la espalda, eso sugiere que básicamente hay un nervio ahí que está siendo comprimido por un disco herniado, ¿ok? Eso es uno, eso en inglés se le conoce el straight leg sign, y cuando uno le hace eso a un paciente, pues uno básicamente sabe que probablemente hay un disco herniado. ¿Cómo se tratan estos pacientes que tú sospechas que pueden tener una herniación? Lo primero es descanso, terapia física y antiinflamatorios. Eso nosotros nos gustaría hacerlo por un periodo de 4 a 6 semanas. Si después de 4 a 6 semanas de antiinflamatorios, descanso, terapia física, todavía persiste el dolor, en ese momento sería ideal hacer una resonancia magnética, un MRI, para nosotros poder ver exactamente dónde está ese problema en la espina, en la columna lumbar, ¿ok? Una vez sabemos dónde está el problema, si ese dolor continúa, la próxima etapa ya es que un médico, ya sea un médico de la espina o un médico que maneja el dolor, ponga una inyección epidural en esa área, o sea, una inyección en la espina donde está el problema con cortisona, para que esa inflamación alrededor de ese nervio disminuya y el dolor pues pueda ser aliviado. Si la persona ya pasó por esa primera etapa de terapia, antiinflamatorios, inyecciones, y todavía es una persona que continúa con dolor y su calidad de vida se ve afectada, entonces ya pasaríamos a una tercera etapa que ya es una evaluación pues con un cirujano, una evaluación quirúrgica. Así que acuérdense, para resumir, número uno, si es un dolor localizado, lo más seguro no tiene que ver con un disco herniado, y eso se trata simplemente con descanso, antiinflamatorios, estirarse. Si ya hay dolor que se irradia a las extremidades inferiores, puede ser un disco herniado, si los antiinflamatorios no funcionan, la terapia física y el descanso, una resonancia magnética, identificar dónde está el problema, y muchas veces poner una inyección, una epidural de esteroides para aliviarle los síntomas al paciente. Acuérdese de ese movimiento que le enseñé, si la persona levanta la pierna y el dolor referido es en la espalda, eso sugiere que puede tener un disco herniado. Por favor, siempre consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento o antes de hacer cualquier tipo de movimiento para mejorar su espalda, porque si uno no sabe, puede hacerse más daño que bien. Gracias.